Que por medio de esta agua se elimine de mí toda creencia, toda creación, todo pensamiento negativo. Mi alma vuelva a ser sana y perfecta. Y doy gracias a Dios, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a mis maestros y guías espirituales que hoy van a sanar. Este vaso lo vamos a poner en tu mesa de dormir en la noche y pide que por medio de esta agua se limpie y mañana en la mañana te tomas toda el agua, toda esta agua. Si tú quieres que se eliminen energías negativas de tu cuerpo, activa otro vaso de agua, otro diferente a este, donde pidas que toda la energía negativa de tu cuerpo se concentre en esta agua. El agua que dejes abajo de tu cama, esta agua la vas a tirar al baño, la vas a tirar en un bosque y el agua positiva, la que vas a estar en tu buró, esta agua te la vas a tomar mañana en la mañana. Esta es la mejor medicina que te puedo entregar, la mejor medicina que puedes tener para sanar todas las enfermedades. Oro y miel para ti y tu familia, siempre.